Ok, ok, estamos aquí en el taller con el Dr. Peluso andando, Dr. Peluso andando. Oigan amigos, he estado checando muchas cuestiones. Ejemplo, me dicen, oye, ¿qué onda? Yo tengo un Ibiza, yo tengo un Ibiza, Dr. Peluso. Tengo un Ibiza, tengo también lo que ocupa el León, el mismo módulo, que es un servomotor. ¿Qué son los servomotores? ¿Y qué diferencia hay? Porque, ¿cómo tiene la maldita maña de ponerle un ATF? Que es este aceite, si se dan cuenta, es el aceite de la transmisión. O aceite para dirección, no le pueden poner un Mercon 5. Vamos a hacer mi batidillo aquí, espérenme un momento. Que vamos a poner el papelito para que no hagamos tanto relajo. Pero la cuestión es de que me preguntan, oye, ¿yo a la Ibiza le puedo poner este fluido? Este fluido de transmisión o de dirección. Y si se dan cuenta, este está rojo, rojo, rojo. Y la respuesta es, no, todo lo que lleva es el servodirección asistida. No puede llevar de este aceite rojo de transmisión o de dirección. Me van a decir, oye, pero si el fluido de la dirección y el fluido de la transmisión automática es lo mismo. Como, pues desafortunadamente te voy a decir que no es lo mismo. Pero estamos acostumbrados a echarle, ya sea de transmisión o de dirección, a la dirección. Pero cuando estamos hablando, cuando lleva a licuadora. Cuando llevas el motor, si te puede trabajar el hermano. Te puede trabajar, ejemplo. Si te das cuenta, ahí ya hicimos la prueba. Es color rojo este. Ahorita no tengo a la mano un fluido de dirección. El fluido de dirección, obvio que no va a usar las propiedades. Las propiedades de la transmisión. Si te das cuenta, aquí yo ya supuestamente ya limpie. Y dejó una capa, dejó una capa. Y va a seguir dejando una capa. Recuerden que todo esto lleva aditivos diferentes para cada uno. Yo les vuelvo a decir, hay muchos tipos de fluidos para transmisión. Puede ser un ATF, puede ser un Dextromo. Bueno, el ATF, pues ya ahí no me voy a meter tanto en las características. Pero puede ser el ATF, puede ser el Dextromo 1, el Dextromo 2, el Dextromo 3. Y puede ser un Mercon 5, un Mercon 4, por lo que me acuerdo. Pero aquí, amigos, amigos. Si ustedes a su licuadora le echan el de la transmisión. Pero el que usa licuadora, licuadora. O sea, ¿qué es la licuadora? Es un motor, es como una bomba que se agarra por medio de una banda. Ahí no va a haber problema. Pero recuerden que cuando comenzamos a tener vehículos ya más actualizados con una servodirección. ¿Qué es una servodirección? Que prácticamente ya la dirección ya no cuenta. Ya no va a trabajar con lo que es la licuadora. Va a trabajar con un motor eléctrico. Que suena como Robocop cada vez que le mueve la dirección. Y de hecho no me va a meter en las fallas ahorita. Porque sería hablar mucho del tema. Pero sí tienen que buscar un fluido de servodirección. Número uno, ¿por qué? Porque hay varias servodirecciones. Servodirecciones. Que se empapa todo el embobinado. Todo el cablerío que hace que trabaje eso. Se empapa del fluido. Y muy obvio que como se empapa del fluido. Este fluido de servodirección tiene que ser dieléctrico. Si se dan cuenta, aquí viene todo en inglés. Que como me choca que venga en inglés. Pero si se dan cuenta, dice fluido de servodirección MS5931. Formulado para su utilización en todos los vehículos clavides anteriores al año 1998. Y recomendado para el modelo Jeep Grand Cherokee del 2004 y años anteriores. Para asegurar una mayor duración de los tubos y juntas herméticas de la dirección asistida. Utilizando este fluido únicamente en sistemas de dirección asistida. Los lubricantes diseñados para la acumulación de estos motores o transmisiones. Pueden provocar daños a los componentes de caucho del sistema de dirección asistida. Acompruebe su frecuencia a nivel de fluido. Ejemplo. Este me está diciendo que son para modelos de vehículos anteriores del 2004 al 98 aproximadamente. Obvio que si me dicen. Oye y este yo se lo puedo echar este para el Ibiza. No el Ibiza. Y el virus llevan otros. Que no lo tengo en la mano ni me voy a meter. Pero es una tabla. Ejemplo. Yo se los vuelvo a decir. Hermanos. Si tú le echas un ATF o un fluido de dirección que venden corriente al Ibiza o al León del 2003. Pues si te va a funcionar. Te va a funcionar. Pero los vas a dañar. Estos recuerden que tiene una propiedad de esos fluidos de transmisión. Que es limpiar. Muchas veces son muy agresivos. Si se llevan el barniz. No se lo van a llevar. No vas a decir. Ah yo se lo eché. Yo se lo vací. Y luego luego se quemó. Si pero le vas a bajar. Si la dirección te puede durar 5 años. Le vas a bajar a 2 años. Dependiendo de lo que estés metiendo. Por eso. De hecho. No te dejes guiar. Que te digan. Oye. Si es que yo tengo un servomotor. Y le metí fluido de transmisión automática. No. Tiene que ser especial. Si se dan cuenta ahorita. Ya no lo saqué. Me voy a pelear con esta. Con esta cosa. De hecho. Yo este lo he usado para rellenar algunos coches. Igual. Del Mercedes Benz. Ahí es donde chillan. Pero no está tan caro. Dependiendo de donde lo consigas. Porque. Ejemplo. Este de Mopar. Este. De la gran Cherokee. Con dirección asistida. Con servomotor. Ese está como en. Ha de estar como en 500 pesos. Y si se dan cuenta. Vean el color. Que muchos utilizan. Lo que es el servo. Este. Este. El rojito. Porque traen casi la misma viscosidad. Pero vuelvo a lo mismo. No es lo mismo. Porque. Este. Este sale más caro. Me van a decir. Oye. Pero. ¿Por qué este es más caro? Porque este es sintético. Nada más. Por eso. Y este no es sintético. El que me diga. Es que si hay un ATF sintético. Sácate a lavar. Sácate a lavar las manos de aquí. Porque son aceites. Muy. 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 Diferentes. Y. Por eso te lo vuelvo a decir. No es lo mismo. Que tú digas. Mopar. Con un Volkswagen. Por eso yo les digo. Chequen las características. De cada unidad. De qué es lo que lleva. Y qué es lo que te recomienda. El servicio. Yo no me presto a jugar. En estar adivinándole. Porque ejemplo. Si tú. Vas a rellenar. No es lo mismo. Que tú digas. Oye. Sabes que. Voy a rellenar. Porque le falta. A mi servodirección. Asistida de mi virus. Le falta poquito. No. Y. Le echas un poquito. Y. Y no es lo mismo. A que. Lo voy a rellenar todo. Si tú. Dijéramos. Oye. A este. Este. Si tengo este de Mopar. Y le falta como. 100 mililitros. A mi servo. A mi. A mi depósito. De la servodirección. Pues adelante. Si póngaselo. Pero que me digas. Oye. Es que voy a hacer un cambio. Y nomás conseguí en Mopar. Y voy a cambiarle todo el fluido. Al servomotor. De mi. Joder. Subwagen. Yo te diría. No hermano. No lo hagas. No lo hagas. Mete lo que es. Porque ejemplo. En las transmisiones de Honda. Por eso. Muchas transmisiones se jodan. Porque llegan a las gasonerías. Y el de la gasonería. Te puede decir. Oye. Carnal. Es que a tu. A tu transmisión. A tu transmisión de Honda. De tu CBR. Le falta aceite. Vamos a meterle este rojito. Pues es el que lleva. Y sí. Puede ser que sí le falte. Pero no creo que lleve un Mercon 5. Esa transmisión. Y aunque sea de la. Sea Mercon 5. El que lleve. Tiene que llevar el de agencia. Eso. Yo se los digo en buena onda. Porque Honda. Sí. Las transmisiones de Honda. Sí. Son muy payasas. Por el tipo de transmisión que lleva. Si tú lo rellenas. Con una transmisión. Que no es. Es el mismo caso. De alguna servo. Servodirecciones. O lo que es el motor. Del servo. Que hace que se mueva tu dirección. Me pueden decir. Oye. Peluso. Oye. Que te alargaste. Es que yo tengo mi Volkswagen. Mi Beetle. Que para un lado. Está bien suavecita la dirección. Y para el otro lado. Está bien dura. Pues que. Mi querido. Saltamontes. Tu dirección ya no sirve. La vas a tener que cambiar. Si es del Volkswagen. Y te hace eso. La vas a tener que cambiar. Toda. Porque eso indica. Que ya. El engrane. Que llevan. El eje central. Con los. Con los. Sellos. Ya no sirven. Y esos sellos. No los venden sueltos. Por lo consiguiente. Vas a tener que cambiarlos. Y te lo digo. Saliéndome del tema. Porque te lo vuelvo a decir. Esa dirección. Del Volkswagen. Enviru. León. Ibiza. Charan. No lleva. De este rojito. Lleva. De este. De este fluido. De esta dirección. Pero obvio. De su marca. Yo ahorita. Nomás te estoy diciendo. Una introducción. Porque si nos metemos. En el mundo. De fluidos. Y lubricantes. No vamos a acabar hermano. No vamos a acabar. Y ahora. Me van a decir. Que problemas. Puedes traer. Si tu metes. Un. Un. Un fluido. De transmisión. A tu coche. Que en las mañanas. Que eches a andar. Tu mendigo. Ibiza. No. Te responda. La dirección. De repente. Con el frío. Lo que hace. Muchas veces. Los fluidos. Económicos. Y no lo he hecho. Tan. No lo hace tanto. Con este fluido. Sino con unos más espesos. Es de que. De que. Vas a tener. El problema. De que de repente. Se va a amarrar. Con el frío. De repente. Va a trabajar. Y de repente. No. Y se va a tardar. En responder. Pero bueno. Pelucitos. Igual. Cualquier duda. Esta es la introducción. Les vuelvo a decir. Se dan cuenta. Este lo tengo. Y de hecho. Este yo lo utilicé. Para rellenar. Una Honda CBR. Pero de servomotor. Y eso fue. Cuando salió la Honda. Y salieron estos. Fue el único. Que pude encontrar. De hecho. Ahorita. También está medio difícil. De encontrar. Estos. Ruidos. O líquidos. De servodirecciones. Y recuerden. ¿Por qué son caros? Porque son sintéticos. Y aparte son.